Hola a todos nuevamente, que tal? Soy yo TF Coyote F1 y les estoy trayendo otro video review sobre mis vehículos a escala de colección y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a el Mini Cooper año 2003, versión Welly y bueno, que les puedo decir sobre este hermoso modelito? bueno, les puedo decir que este modelito es hermoso, este auto es muy bonito y bueno, como pueden ver, el diseño del auto es muy parecido al diseño del original y bueno, como pueden ver, el techo es de color blanco, como pasa con alguno Mini pueden darse cuenta que lo demás de la carrocería es de color rojo podemos ver por ejemplo que se mueve, las cuatro ruedas se mueven sin problema y eso si le falta un espejo aquí en el lado derecho y se le quebró también la antena, pero igual sirve y bueno, además para los que no saben, una reseña para los que no saben de este auto este modelo fue creado por la compañía británica automotriz Austin alrededor de los años 60 de hecho este auto fue un gran símbolo este auto fue una gran sensación automotriz durante los 60 y bueno, yo me acuerdo que por ahí he visto un Mini que estaba pintado con los colores de la bandera británica si no me equivoco era uno de verdad o uno de juguete, pero no estoy seguro y bueno, de hecho a mí los modelos clásicos de hecho a mí los autos clásicos también me fascinan al igual que los autos modernos y bonito este auto, me encanta de hecho este auto para mí es una verdadera leyenda por ejemplo entre sus detalles podemos ver ahí enfoca voy a tratar aquí enfoque ahí pueden ver el logo el logotipo de Mini la licencia la licencia la matrícula o la patente dice Mini también pueden ver las luces además el capó se puede abrir y ahí nos revela el motor el motor del vehículo por ejemplo ahí esa letra de ahí dicen Mini sus puertas pueden abrirse con facilidad y bueno aquí pueden ver los interiores o sea el interior del del automóvil por ejemplo ahí trae el volante los indicadores la palanca de cambio los asientos del acompañante y del conductor también ahí pueden verse los asientos de la parte trasera también ahí tiene la tapa del tanque de gasolina por ejemplo ahí también tiene el logotipo de Mini Cooper o sea si el logotipo de Mini y la y la matricula de Mini también ahí pueden ver el tubo de escape ahí pueden verlo bueno una belleza este auto me encanta mucho es un auto realmente este auto aparte de ser una leyenda también es una belleza una legendaria belleza este auto y bueno recomendarlo bueno yo este video se lo recomiendo especialmente a los fans del Mini Cooper si a alguien le gusta algún Mini Cooper a escala si hay algún fanático de la marca que le guste el Mini Cooper si hay algún fanático de la marca que le gustaría comprar un modelo de de juguete del Mini que lo compre yo se lo recomiendo al 100% y bueno ahora ya no tengo nada más que decir con esto yo me despido soy Tefe Coyote F1 nos vemos en otro video review que estén todos bien chao cami fuera